A continuación, algunas de las actividades para este sábado y domingo. Este sábado, a las 18 horas, en el Estadio Municipal Víctor Borges Miranda, se jugará el partido Borges vs. Zócol, correspondiente al cuadrangular que define quién irá a la Copa Chile 2023, el cual transmitiremos por Milodón TV, Canal 46 TV Red y 101 TV Red Punta Arenas, fanpage Milodón FM Natales y a través de Iván Radio TV Deportes. El sábado 25 de febrero tendremos la Minga Austral, un proyecto de circulación artística. Para el día 25 de febrero seguiremos con Cuentacuentos de la compañía Cuentera Austral, que nos brindarán un espectáculo íntimo para toda la familia. Se llevarán a cabo en el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez las 16 horas Cuenteras Australes. Así que ya saben, todos y todas invitadas, invitados, si quieren conocer algo más de nuestra programación, los invitamos también a visitar nuestras redes sociales, nuestro Instagram, que es arroba minga-austral. También el sábado, desde las 16 horas hasta las 18 horas, se realizará la actividad Moviéndome en mi barrio, en la población Nueva Esperanza, calle Juan Gumas con Eusebio Lillo. Si el clima no acompaña, esta actividad se realizará en la Junta de Vecinos número 21. Y también, este sábado 25 y domingo 26 de febrero, en 28 de noviembre, se realizará el Festival Condor Andino, que tendrá la siguiente parrilla de artistas. El día 25, Lucas Hugo y Adrián Barilari. El día 26, Sergio Gallevillo, Roberto Peña y la banda Al Rojo Vivo. Por supuesto, también van a estar invitados artistas locales. Es muy importante fomentar y promocionar nuestras bandas locales. Quiero aclarar también que es un evento con entrada libre y gratuita. Por lo tanto, van a haber paseos de artesanos, paseos gastronómicos, patio cervecero. El lugar va a ser el predio del Campo de Doma en el ingreso a la localidad de 28 de noviembre. Me parla el corazón, me cae el maquillaje, aquí estoy sonriendo. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez. Que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va. Quiero ser hoy de nuevo el sentir que hay en tu corazón Y si te quedas una noche más y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo, solo contigo Y si te quedas una noche más y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo, solo contigo Ahí está el avión, no te vayas, sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas, sin tu amor no podré vivir Amor, ya no te vayas, sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas, sin tu amor no podré vivir Abrázame, ya no te vayas, sin tu amor no podré vivir Abrázame, ya no te vayas, sin tu amor no podré vivir